Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Gracias por ver el video. No hay paz aquí abajo, no necesito de fe, eres ya un ángel, tú, que accede un diablo en mí, accede un diablo en mí, porque hay un diablo en mí, porque hay un diablo en mí, porque hay un diablo en mí. Baila, baila morena, sotto esta luna piena, under the moonlight, under the moonlight. Vaya chica, vaya coca, que saco coca, que estas sera cualquier cosa te toca. Un cuore dono, sai, el cuore es un santo, per così poco me lo amerito tanto. Baby, the night is on fire Siamo fiammen del cielo, scandalo nel buio What you say? Quanta na mera, guadira 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 In giugno come in gennaio, coltivo una rosa bianca In giugno come in gennaio, coltivo una rosa bianca Perché l'amico sincero mi dà la sua mano franca Quanta na mera, guadira 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 Mi piace la lasagna e poi mi piaci tu Po di mani in buio, sotto ce no blu I got devil in me I got devil in me